Ok, cargar el juego ¿Qué? Pero no está en vivo ¿Está en vivo? No ¿Puedo ir a ver? ¿Cómo se roba? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? No lo sabía Esos segundos que Hay que Ajá Pero quien esta hablando Ah No sabia Llegaré lo antes posible ¿Queréis que deje el juego porque salta la comida? Parece la voz de Juliana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!